El caso de Richard Carrillo es seguramente de las cosas más aberrantes que nos vamos a encontrar en nuestra sociedad latinoamericana por muchas cosas, cosas que te voy a exponer a lo largo de este video que por supuesto también hay unos videos bastante controversiales que por razones evidentes de ser material altamente sensible no puedo colocar ni en YouTube ni en Facebook sin embargo te voy a decir donde lo puedes ver en breve así que antes de todo esto te voy a explicar el contexto de la historia de Richard Carrillo que es trágica, dolorosa y genera muchísima impotencia Richard Carrillo era un joven peruano que vivía en Venezuela tenía ya un tiempo viviendo en Venezuela debido a la situación financiera que atravesaba el país Perú en ese entonces y pues las personas que somos nativos o nacidos en Venezuela sabemos que para ese entonces este país Venezuela albergaba muchísimos migrantes muchísimas personas de otros países que intentaban buscar un mejor futuro para sus familias caso totalmente contrario en la actualidad sin embargo no vamos a hablar de temas políticos y de los temas estos de buscar más dinero, etc. vamos a hablar exactamente de lo que pasó este hombre quien estaba viviendo exactamente en Maracaibo, Venezuela y pues particularmente pasaron unas situaciones bastante complicadas que lo llevaron a una muerte bastante trágica entre el año 2000 y 2006 en una universidad de esta ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia en Venezuela se habrían presentado alrededor de 25 casos o denuncias de abuso sexual sobre algunas, sobre aproximadamente 25 mujeres universitarias algo que empezó a alarmar a las autoridades ya no era uno, ni dos, ni cinco, ni diez eran 25 casos aproximadamente de denuncias que todas alegaban haber sido accedidas sin su consentimiento carnalmente y que la policía empezó a hacer indagaciones indagaciones que los llevaron a una situación bastante peculiar situación peculiar debido a que dos mujeres que se acercaron hasta una delegación a hacer el respectivo denuncio de también haber sido accedidas de la manera que les acabo de decir señalaron directamente al señor Richard Carrillo el peruano que les había comentado al principio de la historia y que lastimosamente es el principal protagonista de este video con estos dos testimonios la policía no tuvo otra alternativa que ir a buscar a este hombre y decirle que estaba bajo arresto porque estaba siendo acusado por dos mujeres de cometer el delito que les habíamos dicho hace un momentico nada más lo importante y lo interesante de todo esto es que bueno los vecinos, la policía hizo una supuesta investigación que lo llevó hacia Richard y la policía trató de explicar que este hombre fue encontrado o fue arrestado en las inmediaciones de la universidad en la que estaban sucediendo todos estos crímenes, todos estos delitos sin embargo muchos de sus vecinos quienes lo querían mucho quienes ya lo conocían de hace muchísimo tiempo dijeron que era absolutamente falsa esta información que de hecho lo arrestaron en frente de su casa que estaba compartiendo con una vecina estaban almorzando o algo así así que ya por ahí había un montón de incongruencias algo que no encajaba del todo y pese a todas estas situaciones y todas estas cosas que estaban ocurriendo les digo, no había ni siquiera una prueba contundente más que dos testimonios de dos mujeres que presuntamente estaban seguras de que este hombre era el responsable de estos crímenes Carrillo fue arrestado y como les acabo de decir sin ningún tipo de investigación a pleno sin haber sido sentenciado absolutamente nada fue trasladado directamente a un centro penitenciario que las personas que hemos vivido en Venezuela sabemos que los centros penitenciarios suelen ser muy muy peligrosos y más en estas circunstancias de violación porque todos sabemos que ocurre cuando eso cuando una persona llega a un penal de estos con este supuesto crimen y creo que es algo que pasa en todas las cárceles de Latinoamérica o la gran mayoría hay como un código no escrito, una ley no escrita de que si eres violador te van a tratar como tal dentro de la prisión pues bien, una vez que este hombre fue enviado a este centro penitenciario y tan solo teniendo 72 horas bajo arresto fue vilmente asesinado pero no solamente fue sino que mediante todas estas situaciones que se le presentaron a él en estas horas posteriores al arresto también hubo violación es decir varios hombres de hecho está documentado es un video que les voy a compartir en mi grupo de Telegram para las personas que quisieran verlo es un video que está por ahí que es terrorífico yo particularmente recomiendo no verlo sin embargo yo se los voy a dejar ahí porque sé que a muchos de nosotros nos mata más la curiosidad y después decimos para qué lo vi en fin este hombre fue abusado de por varios de sus compañeros de Zelda los que estaban ahí presos con él y pues se ve claramente mientras él pedía clemencia y decía que ya basta en ningún momento trató de explicar de que él era inocente ni nada por el estilo siempre pidiendo clemencia algo que los hombres hicieron caso omiso y no solamente para el tema del abuso sexual sino también porque posterior a que esto se dio hicieron este abuso en contra de Richard también fue vilmente aceptado de múltiples puñales lo más trágico, lo más triste lo más asqueroso, lo más repugnante es que el video de cuando están haciéndole eso dándole sus respectivas ustedes ya saben que la última es una barbaridad el hombre que se la está haciendo lo pone de boca abajo y se le termina insertando vía anal un puñal que termina insertado en el ano de Richard ya el hombre estaba agonizando pero o sea imagínense ustedes el terror que tuvo que haber sentido este hombre este caso también se ha vuelto muy polémico porque posterior a eso evidentemente se conoció en todo el país yo para ese entonces tenía aproximadamente 8 o 10 años tal vez y pues la verdad no voy a decir que recuerdo porque no recuerdo nada si habría escuchado algo al igual que el video este de la reina del arroz con pollo que también es muy real también lo he visto y particularmente lo único que les puedo decir es que se recuerda mucho que ese día los medios de comunicación grandes noticieros no voy a dar nombres por razones evidentes empezaron a transmitir la noticia en vivo para la abierto para toda la nación como si se tratara de un trofeo el hecho de que hayan acabado con la vida de este señor dentro de la prisión algo absolutamente repugnante y lamentable y que sobre todo a mí me llama mucho la atención porque Venezuela siempre ha estado en el ojo del huracán por muchísimas cosas pero una de las cosas es seguramente la poca capacidad e ineptitud de las autoridades de hacer una investigación correcta de ir por el primero que parezca sospechoso no ejecutar absolutamente ninguna acción legal para que esto se lleve a cabo y realmente pague a la persona que haya cometido el delito también la manera en la que se manejan los centros carcelarios en casi todos los países de Latinoamérica también es algo bastante preocupante una persona que estaba bajo un juicio que iba a ser enjuiciada ni siquiera había empezado el juicio cuando le pasó todo esto pero saben que es lo más trágico de todo esto que Richard Carrillo era inocente era inocente y quedó comprobado tan solo unos días después cuando se confirmó la muerte de Carrillo empezaron a producirse nuevamente sexual en contra de las universitarias o compañeras de las universitarias que ya habían demandado esta información es la polémica de este caso el video como manejaron los medios de comunicación y las autoridades de esta situación también el tema este de los centros penitenciarios muchísimas cosas que realmente ponen el caso de Richard Carrillo como una de las cosas más tristes que ha vivido nuestra nación y seguramente Latinoamérica en general sobre todo porque como les acabo de decir terminó siendo inocente déjame tu like tu opinión comentarios absolutamente todo no olvides seguir la página si me estás viendo en Facebook suscribirte si estás en YouTube al borde de los mil ya gracias por acompañarme nos vemos en un próximo video y chao